de la nueva patria para los que están aquí por primera vez y también le doy la bienvenida a nuestro invitado de hoy el señor Jorge Torres Marini con motivo del día del locutor en Argentina pues lo invitamos para que nos platique sobre todo un poco del que hacer les comentaba antes de que llegaras tocayo si me permites llamarte así bien recuérdame tu nombre por favor recuérdame tu nombre soy Jorge Estrada de la nueva patria Jorge Estrada bueno son son entrevistas que arregla mi productor obviamente y de repente con los invitados no había tenido una plática anterior como en este caso pero aquí todos somos amigos y bueno tratamos de llevarles la información a nuestros compatriotas como dijimos de toda Latinoamérica este canal es generalmente se trata del tema político pero también el el horario y sobre todo el subtítulo del del canal de la nueva patria que es hablemos como humanos se prestan para tener estas pláticas un poquito más relajadas hablar de otros temas de música de locución de del quehacer de nuestros invitados así que bienvenido tocayo muchísimas gracias por acompañarnos por hacernos el honor de acompañarnos en esta iniciativa de la nueva patria bienvenido y buenas noches cómo estás bueno bien 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 Jorge Estrada para mí es un gusto saber que estás en México hemos hemos estado hablando ahí con con Juan Cruz y bueno estar acá en estos momentos acá en Buenos Aires Argentina y poder compartir en México es como en Perú todavía creo que son las 10 y 42 de la noche verdad es correcto así es bueno están 3 de julio y acá ya estamos 4 de julio 4 de julio bueno acá en la Argentina está se ha celebrado una fecha muy importante para aquellos que hemos hemos estudiado nos hemos recibido de locutor es el día de locutor ha sido este este tres así que muy contentos y muy felices de tener esta esta profesión esta carrera que que nos llena de orgullo y satisfacción y ser el primer locutor peruano recibido en estas tierras en estas tierras gauchas ya en el año 2006 ah pues muchas felicidades tienes un uno de a tus padres es argentino no es así así es mi madre es argentina mi madre es argentina por eso tengo el apellido marini que es marini es italiano claro y torres es por parte de mi padre que es del cusco del sur del perú tú tienes un programa que se llama soy perú por el radio frecuencia latina exactamente yo tengo un programa que se llama soy perú en frecuencia latina donde tratamos de dar a conocer todo lo vinculado obviamente al perú su historia sus costumbres y sea es el programa para dar a conocer todo esto a través de la radio que soy perú ahí de lunes a viernes ahora a través del facebook de la radio no pero estoy descubriendo esto que es maravilloso de lo cual tú me estás haciendo entrevista que va a ser bueno saber cómo se hace poder para poder este hacer estas entrevistas también como si como mis invitados y va a estar este muy padre muy padre como dicen como decimos en méxico así es de alguna manera eres embajador de perú a través de la radio no porque estás mostrando la riqueza la cultura de tu país de origen dime toca yo digo si te repito si me lo permites llamar pero por favor con todo gusto con todo gusto claro que sí muchas gracias porque aquí todos estamos en confianza si me algo te iba a preguntar que ya se me fue ya cuéntanos un poco en qué consiste el quehacer del locutor para empezar y para poner en contexto a nuestros suscriptores a los miembros de la comunidad de la nueva patria bueno locutor acá en la argentina para ser locutor locutor es aquel que abra delante de un micrófono ya sea un presentador ya sea maestro de ceremonia para estar en una radio que en la república argentina tú tienes que tener un carné que es un carné habilitante que es de locutor nacional para ser locutor tienes que estudiar mínimo tres años en alguno de los institutos adscritos o en el lugar donde yo estudié que se llama iser que es instituto superior de enseñanza radiofónica y ahora un poquito difónico por eso estoy tomando un té caliente este pero lo que lo lo importante de todo esto es que y humildemente lo digo soy el primer peruano recibido de esta institución de una institución tan prestigiosa acá en la argentina que tiene que ver con la alunción dime mira yo en mis años mozos hice un poco de radio pero haciendo voces para para spots haciendo voces incluso para programas no obviamente tengo tengo una preparación vocal porque soy compositor pero también estuve estudié la técnica del del canto pero dime qué es lo más lo más bizarro lo más raro que has hecho para como locutor es decir yo me supongo que pasaste por esta parte en la grabación de spots para radio cuéntanos alguna anécdota en este sentido no bueno he hecho de todo lo que es la locución no porque hacemos programas ahora políticos serios culturales aparte yo soy locutor del ministerio de cultura de la nación acá en la república argentina o sea que hasta hace poco he presentado el que era el anterior ministro pablo abeluto pero anteriormente a la ex ministra teresa parodi en el gobierno o sea en el gobierno de cristina kirchner en el gobierno de mauricio macri y ahora es este el ministro de alberto fernández todavía no lo he presentado al nuevo ministro porque se ha venido la pandemia y no hemos podido estar en estos eventos que tiene que ver que tiene que que tiene que estar con las presentaciones y demás bueno pero hemos hecho de todo no hemos hecho yo tengo un programa de música salsa de música afro latino caribeña hace 24 años en la república argentina he hecho programas que tiene que ver con el tema cultural de mi país pero también hemos grabado algunas cosas así con mucho chile vamos a comernos unas enchiladas hay unas cosas así sale muy bien yo voy a comer gallinas yo soy un gavirán pollero vamos a comer gallinas cosas como esa también me encanta me encanta sinceramente digo el que hacer de lo futuro no nada más es ponerse frente al micrófono es es todo es que hay técnicas incluso de impostación de voz de transformación de voz por ejemplo estas estas diversas voces que están siendo nuestro tocayo bueno también en el teatro lo podemos hacer no pero en el camino que uno atraviesa en la radio yo me acuerdo fíjate pasaba muy jovencito así a la voz de dios en un programa para para señoras no entonces yo si no entró en el mundo cosas de esas no entonces era era muy divertido luego hice cosas de teatro infantil perdón de programa infantil hacía el la voz de un niño que se llamaba mateo a pesar de que tengo una voz de barítono hacía cosas tipo chabelo no sé si conozcas a chabelo en méxico y claro que sí son ya a estas alturas obviamente pues ya la capacidad focal y el cigarro pues no dejan hacernos muchas lo peor que puede ser es el cigarro no olvídate no nada que ver nada que ver pero este no cosas como esa se ha grabado este pero este uno tiene que ser dúctil no es una yo les quiero contar una intimidad a todos tus oyentes y en el año 2006 yo había juntado un dinero porque acá tuve la oportunidad de conocerlo el que hacía doblaje a la gente 86 mexicano él yo quería ir a hacer doblaje a méxico yo quería viajar a méxico a hacer doblaje bueno después vino mi última hija mi segundo compromiso entonces ya todos esos ahorros que uno había dejado para viajar a méxico que quedaron postergado me quiero acordar en el nombre de este señor que conocí no recuerdo pero bueno te está refiriendo a cuando méxico era como la la gran del doblaje verdad igual también pasó con la radio aquí en méxico cuando los corporativos empezaron a absorber a las cadenas más pequeñas se suprimieron a los locutores ahora unos años de unos años para acá pues regresaron pero regresaron no con la misma calidad que había antes en la locución había personajes y mucho muy muy como podríamos decirlo de mucha calidad y ahora bueno pues cualquiera agarra el micrófono veme a mí yo agarrando el micrófono y haciendo un programa de televisión de youtube pues digo ya no pueden ya no podemos esperar mucho de los locutores y conductores en méxico no pero esperemos que entonces bueno también me por aquí tengo un dato toca yo que eres jefe de prensa de radio master fm noventa y seis punto seis me voy fui 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 en algún momento jefe de prensa y ahora estoy en esta radio porque esta radio dejó de ser categóricamente peruana y bueno trabajé también en frecuencia latina canal 2 de lima perú un canal a nivel nacional de mi país fue corresponsal acá en la república argentina investigué el tema de la venta de armas que hizo la argentina al ecuador cubrí bueno copa libertadores este eliminatorias para para las radios para para también para el para el canal en algún momento para el canal de televisión en perú y este actualmente mando notas o mejor dicho reporta reportes a rpp es una radio nivel nacional que es radio programas del perú una radio muy importante que tiene el perú y bueno y como le digo mi trabajo de locutor en el ministerio de cultura de la nación de acá de la república argentina y lo más importante que siendo un peruano locutor peruano trabajando como locutor para el ministerio de cultura de la nación argentina bueno digo son caminos que la misma vida te va te va llevando y tú los tomas o los dejas no dentro del quehacer de la locución más bien como jefe de prensa qué qué importancia tiene en tu quehacer de jefe de prensa que la información que llegue o los contenidos que se generen en un medio sean sean vamos a suponer en el tema de las noticias que sean pidedignos a la realidad es decir que el presentador o el el locutor en el caso de la radio no no le ponga un sesgo personal o una tú sabes por ejemplo que antes a por lo menos aquí en méxico un presentador o un periodista o un locutor no tenía el permiso de dar su punto de vista con respecto de algún acontecimiento relevante ahora esto ha cambiado el periodista o el locutor creo que ahora ya puede externar su punto de vista pero que no se toque la línea delgada del punto de vista y de sesgar alguna noticia qué tan importante para ti sigue siendo esto bueno yo estuve en la radio de la colectividad peruana si así no tenía la seriedad digamos entre comillas que puede llegar a tener en radio más importantes a nivel nacional el estar uno allí le quiso dar toda esa tonalidad o todo ese profesionalismo que uno había aprendido en este lugar donde uno le enseñaron o sea cómo es cómo tienes que volcar tu profesionalismo con respecto a esto y tú lo que tú dices es muy importante entonces primero que hay que ver qué cuáles son las noticias que se le va a dar al en este caso cementado no la colectividad peruana en la argentina teniendo en cuenta una cosa que no es no es el peruano que vive en perú no es el peruano que vive en este país o sea que necesitaba la noticia de acá y la noticia de perú qué noticia de perú o sea qué noticia le vas a dar obviamente el plano político el plano también este cultural el plano tal vez deportivo tal vez hacer algo popular pero no caer en lo chabacano no caer en lo vulgar y tratar de brindarle a la gente también información que le iba que le iba a tener por lo menos o sea por mí pasaba el tema de la noticia yo sí a punto de vista una voz te informa que era que duraba dos horas después se daba cada media hora como si fueran flash informativos y a la una de la tarde según resumen informativo y por ahí bajaba línea bajada línea o sea mi línea editorial que no directamente era el pensamiento por ahí de del dueño de la radio no si bien es cierto la radio alimentaba un boliche o mejor dicho una discoteca para que la gente pueda ir a disfrutar pero uno si tenía que ser crítico con el gobierno de turno porque a ver yo creo que cuando uno está en el medio obviamente vas a encontrar a los que están todo en contra que son los que están en contra del sistema aunque están todos a favor de del gobierno de turno yo creo que uno en los años de experiencia que tengo yo empecé cuando era muy chico en esto yo empecé cuando tenía 15 años hoy tengo 49 años yo creo que algo que tenemos que tener en cuenta es el sentido común y el sentido común lo va a tener el que es de izquierda que es el derecha que del centro del sur del norte el sentido común lo tenemos todos entonces tenemos que llegar con un tipo de información que la gente realmente esté interesada en obtenerla y ver qué información le vamos a dar no porque es la gente la que va a consumir en si bien es cierto lo que nosotros le queremos dar pero también la gente te va de esa manera va a consumir lo que tú le quieres dar pero te va a premiar o te va a castigar de qué manera con el rating lo que teníamos nosotros que era muy importante con la colectividad era el encendido que es el encendido y que cuando la gente se levantaba prendía la radio y la radio estaba puesta en el dial que era 96.9 de esta radio hablando de la gente de la colectividad peruana si bien es cierto también nos escuchaban gente de aquí o de otros países bolivianos este latinoamericanos y que estaban pendientes de lo que uno estaba haciendo en cuanto a la información o los programas diversos que ya tenían a rato claro estaba leyendo permíteme estaba leyendo lo que lo que están comentando por aquí me gustaría retomar un poco porque una de las características porque yo también es la participación de los de nuestros espectadores por aquí estaban comentando que dónde éramos bueno nuestro invitado de hoy jorge torres marini es peruano radicado en argentina yo soy porque estrada de méxico el titular del canal de la nueva patria toca yo ahora que ahorita que estamos hablando de estas cuestiones de izquierda derecha de públicos de darle al público hasta cierto punto lo que quiere escuchar crees que crees que ésta sea una premisa dentro del quehacer de la locución o de las noticias el darle a la gente lo que quiere o ser totalmente apegado a la realidad a la realidad pero digo lo darle a la gente lo que está esperando o sea tú tienes que yo creo yo que primero tenés que si es algo segmentado tenés que ver qué es lo que qué es la cuál es la necesidad de la gente no por eso digo porque ten en cuenta que ahora como estamos ahora por ejemplo en youtube no en streaming la gente ahora tiene de posibilidades enormes entonces yo no podía al estar dedicándome a darle información a la gente que la gente me vaya a entrar a una página de un medio de perú porque obviamente esa gente la va a tener la información a primera mano porque yo la información que le iba a dar era la información que yo iba a obtener los diferentes medios de comunicación de mi patria y yo le iba a dar por eso llamaba el programa punto de vista iba a dar mi punto de vista no repetir solamente la información sino también interpretarla y contar qué distinto y donde ibas ahí a tener tu 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 toque de extinción no claro que si yo lo mismo que dice jorge estrada y lo dice juan pérez y julio lópez y todos ellos lo dicen lo mismo entonces para qué lo voy a escuchar a jorge torres marín y lo escucha alguno de los que acabo de mencionar pasa lo mismo con los medios de comunicación masivos y grandes entonces si uno obtenía esa información digamos que yo pasaba el filtro así el filtro para que la gente nos consumiera lo que nosotros le estábamos brindando pero lo que verdaderamente la gente también estaba queriendo no quiere escuchar esa información tipo de cosas a lo mejor puede ser la misma nota pero dicha con el estilo y la de cada uno de ellos no totalmente qué opinas con este boom que se estaban bueno de hecho no se acaba por eso digo que se está dando en youtube con respecto de los canales y de que cualquier ciudadano tiene la libertad de tomar una cámara y transmitir y dirigirse a una audiencia pero muchas veces aquí falta un poco de conocimiento sobre los temas que trata por ejemplo de la cuestión política y presenta una nota sesgada o de acuerdo a su pequeño punto de vista el vivo pequeño esperando que no se escuche mal pero sobre todo porque tiene poca información al respecto del entorno de lo que rodea la noticia y la vienta entonces empieza a crear una especie como de secta de sus seguidores tú qué piensas de todo esto bueno tiene tiene sus proyectos contra es como tú acabas de decir tiene sus proyectos contra lo que lo que hay que ver es de qué manera yo creo que la gente se va a hacer algo primero tiene que tiene que capacitarse pero bueno yo puedo agarrar lo mío y transmitir si mi hija que tiene 11 años puede agarrar y transmitir y va a tener como tú dices sus sectas sus seguidores puede darse puede darse un algo positivo y puede tornarse también algo negativo porque yo puedo tener una una un tipo de percepción de esa realidad de mi manera un pensamiento que de repente va a ser que eso siga y no yo no soy y no soy y soy totalmente y soy totalmente equívoco al dar este tipo de información y por ende la gente también lo va a tomar de esa manera si bien es cierto sucede totalmente porque como tú dices yo voy a crear mi propia secta mis propios seguidores a mí está el otro que agarre y dice nada este es cualquier cosa y hace fácil y te sacó no entonces tienes a los esos dos puntos no puntos favorables y puntos muy 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 desfavorables por supuesto bien a ver déjame ver lo que están diciendo bueno hasta ahorita hay pocas referencias a lo que está a ver a lo que estamos hablando lo regreso a ver si aporta algo digo se ve muy interesado bien pues la comunidad de la nueva patria por favor planteen sus preguntas siempre están esperando estudian primero el invitado para luego estar como no 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 les quiero contar algo te quiero contar algo yo hace un ratito salí con mi programa y le contaba a juan cruz que de hecho el contacto contigo que estoy con poca batería 15% de batería que sí que voy a estar hasta que se me acabe la batería no sé yo siempre estoy aparte me da bronca porque siempre tengo 80 por ciento de batería y ahora justo estoy en 15 por ciento así que espero que la gente empiece a preguntar y poder sacarle las dudas a la gente que lo que está bien no es la primera vez que pasa que un invitado le pasa eso también lo terminé recién de de terminé de recién de hacer el programa y ya no daba tiempo a cargar y por eso te manifiesto esto ya dice jorge porcel enchufa lo que no sé qué quiere decir así pero pero está lejos si el enchufa ya pierde la edición o lo vuelvo a lo vuelvo a conectar claro que sí cambiando un poquito el tema pero obviamente que tiene que ver con tu quehacer cómo ves la situación política de la de la región de tu país precisamente próximamente habrá elecciones para para presidente sí pero también para para congresistas para el congreso bueno justamente en estos instantes mientras nosotros estamos hablando se está debatiendo para que pueda haber los dos representantes dos representantes de los peruanos que estamos en el exterior elegidos por los peruanos en el exterior siendo peruanos en el exterior que puedan representarnos en el congreso el más yo he lanzado mi precandidatura he lanzado dicho que quiero ir al congreso porque ya los peruanos en el exterior estamos cansados porque no se representa y el peruano en el exterior son más de tres millones de peruanos en la cifra que le estoy dando más de tres millones de peruanos en el exterior que mandan sus remesas de dinero de dinero limpio de dinero bien habido ingresa plata limpia a nuestro país y no puede ser que no se tenga una representación dentro del congreso que consta de 130 representantes no es bicameral no es bicameral sino es unicameral o sea no hay cámaras diputados ni senadores sino solamente una cámara lo que está pasando hoy por hoy en el perú es una situación bastante compleja debido que estamos obviamente con el tema de la pandemia en el perú estamos hablando de más de 200 mil más de si no estamos casi por llegar a 300 mil contagiados con el kobe estamos hemos superado la barrera de los 10 mil fallecidos mientras que la argentina hay 70 mil contagiados y más o menos mil y algo 1300 fallecidos imagínate tú lo que es la argentina en comparación en territorio con perú pero sin embargo la las políticas públicas las políticas que están aplicando son políticas retrógradas y son políticas que no se están digamos no se están tomando el eje fundamental en la gente lo que está sucediendo para que tengan una idea tus oyentes y la gente hay un millón hay un millón de habitantes en lima en la capital del perú que no tienen agua potable un millón no estoy hablando de mil personas 2000 100 mil un millón de personas en lima que no tienen agua potable imagínate tú cómo vas a combatir el kobe cómo vas a poder higienizar te lavarte las manos y demás algo con el elemento que hay dos millones de personas que hayan perdido su trabajo en línea algo me vas a preguntar no si te decía con algo tan elemental como el agua hace poquito estuve hablando con el ex canciller lópez sánchez cerro sobre este tema de los argentinos en el exterior tú mismo nos estás ratificando que no hay la representación efectiva de ustedes que se espera para estas próximas votaciones en el papel más bien así que es que el papel va a desempeñar el extranjero en el peruano en el extranjero ahora las próximas votaciones no bueno esperemos que sí esperemos que primero se apruebe el distrito 27 que los peruanos podamos votar pero aparte imagínate tú que solamente nos van a dar dos curules a dos lugares en el congreso que tendría que haber por lo menos seis como mínimo de los peruanos que estamos en el exterior porque es una cantidad de electores importantes no van a votar los tres millones pero estaremos hablando cerca de 200 mil electores que van a votar o tal vez más y que esto deberían tener una representatividad mucho más fuerte en el congreso del peruano porque porque el que vive en el exterior sabe las vicisitudes de los peruanos las necesidades de los peruanos que están afuera y de qué manera también se pueden crear nuevas alternativas o nuevas leyes para que esos peruanos que están afuera puedan retornar al país para ejercer su profesión para ejercer su negocio etcétera 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 entonces tiene que haber gente que tenga un conocimiento si yo no tengo yo puedo hablar de fútbol pero va a hablar mejor de fútbol uno que es entrenador de fútbol o uno que es jugador de fútbol pero como ciudadano creo que el punto de vista de ciudadano es también mucho muy importante exactamente entonces esperemos que esto pueda pueda cambiar y se pueda dar igual perderían el distrito de lima al cual los peruanos en la actualidad votamos perdería dos representantes no por ahí viene de repente esa esa duda de los este de los congresistas de querer votar nos quieren perder ese lugar no nuestro país tiene que haber un cambio total en la política tiene que haber ese bien si bien es cierto está habiendo cambios pero seguimos con como decía hace un rato con mentalidades retrógradas con pensamientos que todavía siguen están obsoletos lo que por lo pronto no ha habido una representatividad que verdaderamente necesite el pueblo no que verdaderamente necesite la gente y que se los represente como tal no sigue habiendo una gran desigualdad y diferencia social en la capital por ejemplo está bien marcado del que acá tú caminas en la argentina en buenos aires y vas a ver no hay mucha no 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 hay mucha diferencia entre el que tiene y el que no tiene hay clase media en la argentina en perú está el que tiene y el lima está el que tiene el que no tiene y el que no tiene nada hay una diferencia abismal en eso y es ahí donde los políticos deberían poner el ojo es ahí no solamente el verso no solamente la demagogia sino hechos y no palabras tú que estás cerca del gobierno de alberto fernández qué opinas de lo que comentó y que no tenía nada que hablar con alguien que no representaba el pueblo de bolivia refiriéndose a ya ni de años por supuesto a que no la reconoce dices tú sí 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 que no la reconoce salió de la reunión de mercosur pero también luego lo abordaron los periodistas y ya porque había abandonado la reunión y después yo no tengo nada que hablar con alguien que no representa bolivia qué opinas tú de eso bueno yo creo que lo que ha dicho bueno primero hay que tener la postura primero hay que tener la siguiente lectura y cristina fernández ha estado muy pegada al gobierno plurinacional de bolivia con evo morales en la forma en que ha salido morales los problemas que ha habido también hay que ser sincero no ha sido tan santo lo que ha hecho morales o lo que ha pasado en bolivia tampoco no es la forma en que se está se manejando y bolivia con esta señora no entonces yo creo que lo que ha hecho fernández ha sido fiel a su estilo a su política a sus convicciones y eso me parece bien me parece bien la postura que toma como por sus convicciones donde yo no estoy de acuerdo con esto ahora que si está malo está bien es otro tema pero él tiene sus propias convicciones y dice esto no está bien y por otro lado yo lo veo a alberto fernández que está manejando hasta ahora bien le ha tocado bailar con la más fea digamos así le ha tocado la más difícil no he encontrado un país estable ten en cuenta y les quiero decir algo a todos los latinoamericanos que nos están escuchando acá no es un tema no es un tema este que pase por lo ideológico que si yo soy de cambiemos el partido del presidente el expresidente macri yo soy de alberto fernández pasa por como hablamos hace un rato y al principio algo muy sencillo y claro que es el sentido común más allá de tu ideología porque acá la ideología se deja de lado cuando tú estás comiendo cuando tú no estás comiendo no te va a importar exactamente es así entonces la gente la gente quiere comer la gente mira para que tenga una idea y yo estoy abajo de mi sueldo un 80 por ciento gracias al gobierno que se fue 80 por ciento abajo de mi sueldo porque porque no hicieron los aumentos correspondientes a lo que es mi función y eso no es la culpa de este gobierno la culpa del gobierno que se fue entonces si tú me dices cómo estuve yo cuando estuve el gobierno de cristiana fernández mi sueldo era el que correspondía no del que debería ser o sea era acorde a lo que uno estaba haciendo y se podría estar bien pero ahora nos ha dejado una situación complicada es más se ha hecho se ha tomado deuda el gobierno que se ha ido ha tomado deuda y lo ha dejado endeudado a la argentina cuando anteriormente la argentina no estaba bien no tenía ningún tipo de deuda entonces son situaciones muy delicadas y las cuales soy alberto fernández no solamente por eso digo tiene que lidiar con esta en esta escuela ya no cuarentena sino ya casi 100 días o 100 días que se está viviendo de cuarentena en la argentina sino también con todo el legado que le ha dejado obviamente con el desastre no que le dejaron lo mismo pasa en méxico tocayo también al a nuestro presidente andrés malo que es obrador le dejaron un país hecho una ruina y estamos tratando todos desde nuestra trinchera pues levantarlo no cambiar sobre todo la mentalidad ser más conscientes a nivel político y ciudadano creo que eso es importante voy a por aquí david coculcán pregunta jorge pregunta qué temas se tratan con jorge este me supongo que se refiere a qué temas tratas en tus programas tocayo no soy perú hoy por hoy están viendo dando a conocer lo que pasa en la política en nuestro país lo que sucede acá con el tema lo que va pasando en la con el tema de la pandemia y un poco dando la opinión o mi opinión acerca de diferentes temas que van pasando en la realidad del perú no ya sea político social económico vamos dándole como digo para la gente que está acá y nos ve una otra mirada no y también nos ven en perú me ven peruanos que están en españa me ven peruanos que están está en italia en el mismo perú entonces eso es importante no hay a uno lo llena de satisfacción que tus propios compatriotas en tu país esté viendo lo que estés haciendo acá es muy lindo es muy agradable es muy claro muy importante dice dice calver carlos alberto gil vargas el excelente programa saludos desde perú y por aquí alguien comentaba algo que estoy estoy un poco de acuerdo dice a perú le falta más participación en las redes para aplicar para fijar como pueblo su política y si es cierto yo esto muy poca gente de perú haciendo digo ahora con este boom de las redes sociales por lo cual también te invito a que de vez en cuando nos nos visites para mantenernos informados sobre la todo con todo gusto va a ser para mí un gran placer nada ya vas a ver vamos a colaborar porque también estamos abrimos aunque todavía no está en funcionamiento con locutores pero tenemos una radio de la nueva patria ojalá que por ahí nos hagas favor de de orientarnos un poquito y participar porque por supuesto cuenta con ellos cuenta con ellos totalmente desde luego que sí ya dijo está comprometido en público así que ahora ser muy seguido pues muchísimas gracias la posibilidad a la medida de la posibilidad estaremos sin lugar a dudas no hay ningún inconveniente dice octavio lobo los que hablan mal de evo sólo hablan por envidia este es el fíjate bien tocayo este es el tipo de de espectador que no puede fundamentar y no sabe qué ser lo que pasa es que lo comenta cuando dijiste porque mencionaste a evo morales ahorita que no 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 es tan inocente entonces yo creo que más que cualquier expresarse los que hablan mal de evo sólo hablan por envidia obviamente no es por envidia tenemos que ver el contexto hemos hablado mucho de le estamos dando un seguimiento mucho muy cercano a lo que acontece en bolivia a partir del del golpe de estado pero bueno digo jorge viviendo en argentina evo estando allá por supuesto que estará más enterado de lo que está pasando no lo está acusando de nada por supuesto porque no porque no hay este entonces dejemos y perdón morales o morales ha hecho cosas importantes ha llevado al proletariado a la gente oprimida al gobierno o sea que como uno va a hablar más hay cosas que a ver a veces el el poder de cese hablando tanto desde desde te ciega te el poder deja que tú veas más allá de tus narices cuando ya estás mucho tiempo en el poder yo creo que el poder debe ser cambiante y debe haber sucesiones en el poder después de un tiempo no y yo creo que morales ha hecho cosas muy importantes y hay que ver qué es lo que ha pasado en este último momento porque si no hubiera sido tan así entonces el pueblo se hubiera levantado también contra contra él contra claro exactamente o sea contra la nueva presidente no hubiera habido hasta una guerra civil pero bueno tampoco ojo 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 tampoco no me va a pensar que estoy hablando bien de este actual gobierno de bolivia una cosa no quita la otra claro está porque yo creo que en ese sentido sí coincidimos sobre todo por las condiciones políticas de la región tocayo el hecho de evo morales bueno e incluso ayer les estaba comentando que en recientes días andrés manuel lópez obrador se retiró a evo morales como uno de los mejores presidentes que ha tenido latinoamérica en los últimos años y mencionó lo mismo que tú estás diciendo el único error de evo morales es haber querido seguir en el poder puede ser que en otros países por ejemplo como como alemania que la democracia ya está bien asentada o como la urs que no está democrático pero las condiciones políticas son diferentes y yo creo que en el sentido obviamente si el pueblo seguía respalda respaldando lo pues podría haberse quedado pero lamentablemente también hay poderes que están detrás por la parte opositora que empiezan a levantar al pueblo no en contra de determinado personaje pues yo creo que ese también yo coincido en ese yo también admiro muchísimo evo morales sobre todo por darle visibilidad a los pueblos originarios no adelante tocayo no no totalmente de acuerdo es así se le ha dado visibilidad y usted que no le guste ha sido un hombre de la clase trabajadora que ha llegado al poder a la máxima autoridad de bolivia donde siempre ha sido oprimido este el pueblo no es donde siempre han sido los grandes gobiernos o gobiernos de facto los grandes presidentes de otra índole partidaria que han manejado bolivia como han querido no y sin embargo un hombre del pueblo de la clase obrera llegó a ser este el presidente de bolivia mira aquí dice octavio lobo dice yo puedo fundamentar cuando quieras y donde quieras bueno no 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 te estoy retando si no te gusta lo que estamos platicando pues thank you pero hay que decirle a la persona que está escribiendo acá nadie está hablando mal estamos en análisis no somos no soy contrario de evo morales ni tampoco soy un ferviente defensor de evo morales mira dice el pueblo no se levantó efectivamente no fue el pueblo y desde lo que a lo que me estoy refiriendo las fuerzas opositoras que hay detrás porque hay mucho poder detrás de esas fuerzas opositoras fue lo que hizo que luego intervinieran las fuerzas armadas para darle este golpe de estado hubo muchos que traicionaron a evo morales por supuesto cálmate vivian mensa acabas de causar un gran desorden mensa no sé a quién te refieres con esas palabras aquí todos nos respetamos negrito o cambuja así que si quieres permanecer en la comunidad de la nueva parte te pido que respetes a compañeros porque aquí se trata de respeto y se trata por supuesto de escuchar todas las voces y todas las opiniones los fíjate no había tenido este tipo de personas en las en nuestra audiencia en las fuerzas armadas son las que me impusieron al nuevo gobierno de pacto es lo que estamos comentando a ustedes tocayos el principal error de evo fue no cambiar la doctrina y cúpula militar de bolivia pues como dice por ejemplo octavio no también en la traición fue también por parte de las fuerzas armadas y obviamente con la manita y una ayudadilla de luís almagro por supuesto qué opinas tocayo en ese sentido bueno es verdad imagínate que se tuvo que recluir este evo morales este tuvo que huir de una manera siendo el presidente de bolivia no es algo hasta pudo haber pasado una desgracia en cuanto a ver de hasta de repente perdido su vida claro es 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 bravo fíjense el contexto por eso digo más a edad de te guste o no te guste la política que había aplicado evo morales o no te guste morales las formas no tenían que ver cómo terminó el gobierno de morales no y también es el pueblo no si hubo fraude en ese momento si había habido un fraude electoral en el pueblo que también tenía que responder de esa manera no entonces es un tema realmente difícil yo creo que en nuestros países democracias incipientes cuando empecemos a el pueblo se dé cuenta que no solamente tiene que estar previsto de las dádivas de los partidos políticos dádivas me refiero a que si tú votas por mí yo te voy a regalar un poco de arroz un poco de fideo para que votes por mí cuando empece empiece el pueblo a ver más allá de eso yo creo que se va a estabilizar nuestra latinoamérica toda sí 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 y todos como tú dices y es una situación complicada el escenario fue muy complicado porque digo tampoco podemos negar que washington estuvo ahí metiendo la mano para que esto se pudiera armar no entonces por eso le damos seguimiento sobre todo de las personas cercanas que de alguna manera son protagonistas de la historia de bolivia bien algo te iba a preguntar tocayo ya a ver vamos a ver acá cuando estamos hablando de esto que pues afortunadamente pues no lo asesinaron porque esa era la intención de asesinarlo marcelo ebrard que es el canciller de relaciones exteriores aquí en méxico nos cuenta de hecho que cuando fue por él pues fue toda una una odisea digamos de alguna manera porque incluso en los espacios aéreos de ciertos países no permitían que un avión llevara evo morales a buen resguardo que fue cuando llegó aquí a méxico entonces sí sí fue algo difícil dice lucifer sariel es un tema difícil porque todos dijeron que hubo fraude y a los meses salen con que siempre hubo fraude y si fue golpe de estado bueno de hecho el el grupo de puebla presentó un estudio hace como unos 15 días donde es irreputable es el supuesto fraude que le adjudicaron pero bueno ya iremos viendo qué pasa ahorita lo lo apremiante me supongo yo sobre todo para nuestros hermanos bolivianos es que las elecciones se lleven a cabo como se ha anunciado el próximo 6 de septiembre dice la razón mejor fue el litio sabemos que no solamente litio digo hay más intereses porque pregunto opinión personal de las nuevas tendencias musicales a ver tocayo si es cierto digo porque también nos acabas de decir que tienes una estación donde pasas música claro qué opinión tienes de las nuevas tendencias musicales yo te voy a decir desde ahorita soy enemigo de la banda del reggaetón y de la cumbia de la cumbia también no de la cumbia no te gusta la cumbia está la cumbia colombiana la cumbia peruana no hay bueno hay temas de reggaetón que denigran a la mujer yo no sé lo bailan los chicos denigran al humano no hay esa poesía que se encargaba antes de componer o un tema de salsa o un tema romántico hay de todo lo que lo perdón todo que la gente lo adopta no el perreo que están perreando y todo eso y que no yo hay hay temas que no que no que no van conmigo y hay otros que es que si van te quiero contar jorjito que me queda 5 por ciento de batería una hora una hora al aire y me va a gustar en otro momento yo creo que esta no va a ser la primera ni la última de volver poder a conectarnos y poder hablar sobre otros temas más largos y tendido que yo creo que va a ser muy importante que de hecho el hecho de estarte preguntando así como que y hablando rápido es por lo mismo que me dijiste que tu batería está por por terminarse por fenecer por fenecer sí bueno pues ojalá que hayan disfrutado esta este pequeña plática en otras ocasiones nos hemos alargado muchísimo ojalá que nos sigan acompañando y bueno ya comprometimos a mi tocayo jorge torres para que esté nuevamente con nosotros le agradezco muchísimo totalmente y bueno pues espero que te haya sentido muy a gusto sí que me ha encantado me ha encantado y pido las disculpas del caso por esta por este tema que nunca me había ocurrido pero va a ser esto es bueno porque esto ha sido como un aperitivo para lo que luego será el plato de fondo así que vamos a estar prestos para cuando tú dispongas y poder estar enlazarnos y hacer esta linda comunicación que me ha gustado y que está bueno este sistema para poder utilizarlo también seguramente con mis entrevistados así que me ha fascinado estoy estoy muy contento y muy feliz de poder salir por tu plataforma de poder conocerte y poder llegar a todos tus a todos tus televidentes oyentes así que es muy importante pues el placer y el honor ha sido nuestro y pues como tú dices vamos a hacer una larga charla largo y tendido de temas diversos por ahora les quiero comentar también a nuestros espectadores que mañana vamos a tener una entrevista con soy pascual es un activista bueno es un periodista boliviano que sufre persecución vamos a tratar de apoyarlo desde aquí él necesita la ayuda de todos y pues ojalá que nos acompañen para escucharlo les agradezco muchísimo tengan muy buena noche les mando un abrazo como siempre igual otro otro abrazo para ti tocayo y pues nos estamos viendo permíteme permíteme que aquí este llegó de pero también vamos a decir que está imprevisto nuestro tocayo se juntaron los tres jorge 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 jajaja pero está jorjito querido que hace una webpage lo como estás mi estimado amigo como estas pero tiene que pero te voy a regalar un cargador p No, tengo cargador Lo que pasa es que ¿Dónde lo voy a colocar? Ese es el tema Cargador de locutor argentino Hola Jorge, ¿cómo anda? A los dos Jorge Al dueño de casa Y también a mi querido amigo Torres Marini Un tipo con una gran educación Que cuando ha sido presentador En muchos actos que he concurrido Realmente un profesional de primera línea Bueno, pues ojalá que en la próxima Reunión que tengamos Tocayo Porcel Ya no sé cómo les voy a decir Tocayo, Tocayo, Tocayo Porcel Tocayo Torres Estés con nosotros ¿Por qué no hacemos el club de los Jorge? Oye, estaría bueno El club de los Jorge no turnos Sí hombre, sería buenísimo Sería buenísimo, ¿no? Pero ¿sabes qué? Dejar la seriedad a un lado Y ponernos a platicar con todos Mira, la participación La J de los tres La J de los tres Estaría muy bueno La cadena JJJ Aparte, vos sé que me han dicho Que Jorge es un nombre de viejo Que pasó de moda No Hay viejos Que se llaman Jorge Nada que ver Pues por ahora Por ahora Esta sección Tocayo Torres Se llama Hablemos como humanos No sé si Jorge Porcel Conozca la anécdota ¿Por qué salió así? ¿Por qué se llamó Hablemos como humanos? ¿Se la puede? A ver cómo fue Mejor que Juan Nos cuente la anécdota Cuando lo tengamos por acá ¿Les parece? Bueno Dale, dale Va Entonces Pues me despido Nos despedimos Les agradezco mucho también Tu visita intempestiva Tocayo Porcel Qué bueno que Por lo menos Pasaste a saludar Gracias a todos Gracias a ustedes Un abrazo a los dos Espera, espera Mira lo que dice Lucifer Tercio de J No sabes lo que quiere decir Acá en México Si no Eso Lucifer Bueno Ya está Vamos Que tenga buena noche Un abrazo a todos Y a todas Buenas noches a los tres Mañana Muchas gracias Un abrazo grande Cuídense mucho Gracias Gracias